¡Aguantad la puerta! ¡Voy a necesitar una ayudita! ¡No te preocupes, tengo una bola de fuego con Zona! ¡Bueno, la última ni le chamusco los pelos del pecho! ¿Y qué vas a hacer? ¿Cantando una canción tan mal que le sangre a la turista? ¡Y el sangre de su oreja! ¡Zona ayuda! ¡Enfrentaos a mi cobardes! ¡Eso es bárbaro! ¡Seguro que va a entrar en furia! ¡Por fin un guerrero de verdad en el equipo! ¿Hola? ¿Qué está haciendo? Eh... ¿Hola? ¡Mogdar! ¡Es tu turno, colega! La puerta aguanta. ¿Por ahora? Bueno, pensándolo mejor. Ya tenemos una guerrera fuerte en el equipo, así que... Creo que estamos bien. Yo controlo. No controla. ¡Mogdar! ¡Colega! ¿Qué estás haciendo? Estoy dibujando esta flor. Creo que es muy bonita. ¡Eso está muy bien, colega! Pero... ¿Nos ayudas a luchar contra ese monstruo grande que da tanto miedo? ¿Por qué estamos luchando contra él? ¡Porque intenta matarnos! Seguro que es solo malentendido. ¡Me bañaré en vuestra sangre! ¡Ves! ¿Mogdar destruye esto? ¿Mogdar destruye lo otro? ¿Por qué todo el mundo cree que es lo único que sé hacer? ¡Tu nombre es literalmente... ¡Mogdar el Destructor! Así es como quería llamarme mi madre. Mi padre quería llamarme... ¡Mogdar el Decente! Porque no me gusta pelear de ninguna manera. Un momento. ¿Eres pacifista? Prefiero el término... Objetor de... De conciencia, sí. Sí. La puerta aguanta. Por ahora. ¿Por qué no os vais a casa? Yo me encargo del mini horquito. ¡Mogdar! ¿Puedes al menos pedirle a tu amigo que deje de atacarnos? Que sea medio orco no significa que conozca a todos los orcos. Eso es muy racista. Pero... Sí que conoces a este tío, ¿no? No. ¿Mogdar? ¿Eres tú? ¡Hola tío! ¿Qué tal tu mujer? ¡Tus amigos lo mataron! ¡Y luego profanaron su cuerpo! ¡Lo siento mucho! ¡Recuerdos a los niños! ¡Tus amigos también los mataron! Eso no demuestra nada. Aguantaría todo el día. La puerta aguanta. ¿Por ahora? ¡Oye, Mogdar! ¡He tenido vómitos más verdes que tú! Deberías ir a que te vieran eso. ¡Tú, Shrek! ¡Vuelve a tu ciena, gafiona! ¡Te echas de menos! Técnicamente, Shrek es un ogro, no un orco. Tienes que hacer mucho trabajo en tu instrucción. Lo mismo, deberías buscar un poco de talento porque tus dibujos son estúpidos y malísimos. Mira, puede que no sea muy bueno, pero si sigo practicando, iré mejorando poco a poco. ¡Ah! ¡No! ¡Mierda! ¡Que te quede ahí el pacifista con tus estúpidos dibujos! Ya os lo había dicho. Tenemos el músculo que necesitamos aquí. Y esa es la puerta. Evandra, sale volando. Y cuando se asienta el polvo, podéis ver... Creo que se ha roto algo. ¡Mi dibujo! Quiero entrar en furia. ¿Qué has dicho? Que quiero... Entrar... ¡En furia! ¡Bien! ¡Voy a convertir tu cara en un ricasso! ¡Vas a parecer un culo! ¡No hay errores! ¡Sólo accidentes felices! ¡Lo has conseguido! ¡Sí! ¡Bien trabajo! ¡No ha estado mal! Para un bárbaro. ¿Veis? Os dije que era genial tener un guerrero de verdad en el equipo. Joder, Mogdad. Si fueras tan bueno dibujando como lo eres destrozando cosas, llegarías hasta a ser un buen artista, pero... ¡Mirad esto! ¡Es una mierda! ¿Qué? ¡Ah! ¡Devuélvemelo! ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a pegarme? ¡No podéis parar a Mogdad! ¡Pat! ¿Qué tal una ayudita? ¡Mmm! A ver, es muy difícil parar a un orco cuando ha entrado... ¡Mmm! 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 ¿Hola? ¿Se ha muerto ya? ¿Eh? Creo que se ha muerto, chicos. ¡Oh, por fin! ¡Mogdad! ¡Dibújame como a una de tus chicas francesas! Lo cierto es que son... dos de oro. ¡Te has colado! Yo no pago a los artistas. Pero... ¡Tres de oro para ti! ¡Ah, el impuesto a los capullos! ¡SUSCRIBIROS! ¡TUS AMIGAS SE HAN CARGADO NICE! ¡MI DOBLAJE! ¡MI DOBLAJE!